suscríbete y para recibir todas las notificaciones haz clic en la campanita y dale a aceptar te llegarán todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo hola deportistas hoy vamos a trabajar piernas brazos abdomen y espalda con un escalón vamos a poner un pie en el escalón y con el otro desde el suelo hacemos una elevación hacia arriba elevando mucho la rodilla llevándola hacia el codo contrario o la mano contraria la pierna que está apoyada en el escalón la debes de flexionar cuando bajas y estirar cuando subes aunque no del todo el abdomen debemos de mantener de mantenerlo siempre muy fuerte si queremos más intensidad tan solo tenemos que pisar más atrás lejos y bajar la rodilla hacia el suelo pasamos a hacer ejercicios ahora de brazos haciendo a modo de una plancha ponemos las manos en el escalón hacemos una flexión y cambiamos a un lado y al otro como caminando con las manos debemos de mantener muy fuerte muy firme nuestro core nuestro abdomen y el cuerpo que esté bien en línea recta que no hundamos la zona lumbar trabajamos ahora abdominales en la misma posición anterior con el abdomen muy firme flexionamos la rodilla y la cruzamos por dentro haciendo un pequeño giro con el cuerpo y cadera para activar de ahí un poquito más los oblicuos ten especial cuidado en la posición de tu cuello y espalda que esté en línea recta cuello columna y piernas descansamos entre un ejercicio y otro un ejercicio más desde la misma posición anterior en el que trabajamos toda la columna brazo y pierna contraria lo elevamos intentamos no elevar demasiado simplemente intentar hacer una línea recta con ese brazo y pierna contraria contraria vamos con otro ejercicio de piernas cuadricetas vamos con otro ejercicio de piernas cuadricetas y hacemos flexiones intenta que la rodilla del pie que está apoyado en el suelo no sobrepase la punta del pie para no forzar la rodilla y que tu cuerpo esté recto es decir cuando flexiones que no te inclines hacia adelante que mantenga la posición de tu cuerpo al bajar y a subir exactamente igual recto el abdomen muy fuerte y este ha sido el entrenamiento de hoy nos vemos la semana que viene no olvides suscribirte o darle a clic a las notificaciones para ver más entrenamiento o darle a me gusta y compartir también puedes seguirme en mis redes sociales en facebook mi página y man rimón en instagram en twitter etcétera un besito nos vemos la semana que viene y y y y Gracias por ver el video.